¡Tingón! 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 ¡Estoy agarada! ¡Posarán para ver la escuva! ¡Tingón! ¡Pues pasar! ¡No! ¡Tingón! ¡Pues pasar! ¡Y ya! ¡No! 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 Gracias a Dios, gracias. que no bueno para tu por su la or la y a todos mis mis hijos y a todos los que dieron este sorriso, muchas gracias esta es la primera vez que recibimos este sorriso gracias esta es para los niños pero están en alrededor de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos y esto es para los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos y esto es para los hijos de los hijos de la hermenza esta es para los hijos de 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 los hijos mira, esеньoso está bien es muy bien es muy bien es muy bien que sea más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡To Düny , Thank you. ¡Gracias! ¡Gracias, vas a Veroup beening with your wife ¿Dónde está tu caso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. So before I go to sleep, I just want you to know That every time I close my eyes, you were on my mind I think of all you've given me and it fills my heart So if the sun won't shine today, you will light my way I want to thank you from the very bottom of my heart Remember when you sent me off to school How I cry, I just wanted to be with you And as time moves on, I know I'll thank the Lord above for you Cause every time I close my eyes, you were on my mind I think of all you've given me and it fills my heart So if the sun won't shine today, you will light my way I want to thank you from the very bottom of my heart You gave me strength You gave me strength, you gave me hope, you gave me love And through it all And through it all, you've made such a difference in my life Every time I want to thank you from the very bottom of my heart Every time I close my eyes, you were on my mind Every time I close my eyes, you were on my mind Every time I close my eyes, you were on my mind I think of all you've given me and it fills my heart So if the sun won't shine today, you were on my mind So if the sun won't shine today, you will light my way I want to thank you, thank you from the very bottom of my heart Every time I close my eyes, you were on my mind I think of all you've given me and it fills my heart So if the sun won't shine today, you will light my way I want to thank you, thank you from the very bottom of my heart From the very bottom of my heart You have my heart I love you, mama I love you too, baby I love you, y'all Whether you've never done this You gotta guess my heart Gracias.